Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden los dos Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa De algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga Como una piedra que nace por vos ¡Gracias! Si un día me faltas, no seré nada Y al mismo tiempo, lo seré todo Porque en tus ojos, están mis alas Y está a la orilla, donde me ahogo Porque en tus ojos, están mis alas Y está a la orilla, donde me ahogo Y está a la orilla, donde me ahogo Y está a la orilla, donde me ahogo